¿Qué pasa? ¿Por qué me están grabando? Hola Scooby, Scooby Hola Shabby ¿Por qué estás ahí Scooby? Ábrela a eso porque te están diciendo ¿Pero qué es esto? No entiendo, ¿qué es? Agárralo y ponelo en tu, en su lugar Es una bomba atómica ¡Shabby, dígalo! ¡Ay, se me cayó, se me cayó, no puede ser! Ábrela a eso también Hay un montón de basureros Yo tengo sueño, me voy a dormir ¡Shabby!